Dímelo mi gente Esta es la intro del video Porque se me envió grabar en el gimnasio Esta es la intro del video que van a ver a continuación Este video que están viendo Es mi quinto día en el gimnasio Como pueden ver No soy el más experto Porque estoy empezando Poco a poco los pesos van en progreso Mientras yo voy cogiendo más fuerza Pero pues básicamente Lo que quería mostrar era mi día en el gimnasio Mi día de entrenamiento Mi rutina Espero que les guste mucho el video que van a ver a continuación Si les gusta el video Pues denle un like Comenten en los comentarios Y voy a intentar grabar otro video en el gimnasio Que va a ser la rutina de piernas La rutina que van a ver a continuación es bíceps, tríceps, pecho Todo eso Pero yo puedo grabar otro video Que va a ser pierna y todo eso De hecho mañana hoy para allí voy a intentar grabar Más contenido Espero que les guste el video Y denle like si te gustó y comenten en la parte de abajo Vemos Gracias por ver el video Esa gola. 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 Esa gola.